Y seguimos con más información en la noticia estelar. A esta hora nosotros nos enlazamos con el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro también de Energía Eléctrica. Ministro, buenas noches. Nos enlazamos para saber información relevante a esta hora. Sí, buenas noches, Rodicel y saludos a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, queremos informar sobre un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional dentro de este plan de sabotaje permanente y que forma parte de la guerra multiforme que hemos recibido constantemente y que uno de los aspectos importantes de esta guerra multiforme es la guerra eléctrica. Y que, bueno, con la fuerza trabajadora del sistema eléctrico nacional estamos combatiendo diariamente. Efectivamente se produjo un ataque terrorista a la suestación Aragua que está ubicada en Santa Cruz, en el municipio de Lama, en el estado de Aragua. Específicamente un transformador, un auto transformador de 230-115 y produjo una explosión del transformador. Afortunadamente la reacción de nuestra fuerza trabajadora conjuntamente con los organismos de seguridad del Estado ha actuado de manera rápida, extraordinaria. Y por supuesto, eso ocurre, un producto de fluctuación en el sistema interconectado que produce pérdida de generación, lo cual ocasiona pérdida de carga en varios estados del país porque es un sistema interconectado. Sin embargo, pues aquí estamos dirigiendo desde el Centro Nacional de Despachos personalmente con el presidente de la corporación, el ingeniero Solísio Betancur y todo el equipo las operaciones para la recuperación de la carga. Estamos en proceso de recuperación completa de la carga en el estado de Zulia, Meryl, Táchira, Nueva Esparta, Falcón, que fueron afectadas de manera parcial. Ya estamos haciendo todas las coordinaciones y todas las interconexiones con nuestro sistema eléctrico nacional para que la energía eléctrica vuelva a los hogares. Y en el estado de Aragua tenemos una pérdida de 75 megawatts y que, bueno, estamos esperando evaluar los daños de la suestación. Ya los bomberos del estado de Aragua actuaron de manera eficiente y estamos haciendo todos los arreglos que sean necesarios para poner en funcionamiento de manera rápida esta subestación. Nosotros mantenemos informado al pueblo de Venezuela a través de las redes sociales e informar en aquellos lugares donde no haya llegado el fluido eléctrico para enviar las cuadrillas que están de guardia. Tenemos cuadrillas de guardia desplegadas en cada estado durante 24 horas para solventar las fallas que se presentan específicamente en los circuitos puntuales. Por eso es que queremos mantener una interacción con el pueblo de Venezuela para que la energía distribuida llegue nuevamente a su hogar. Estamos muy atentos a esta información, sobre todo en momentos coyunturales para nuestro país. En medio de una pandemia ha dicho el ministro que autoridades se encuentran desplegadas para atender este nuevo ataque terrorista que ha denunciado.